El agua es un recurso muy abundante en nuestro planeta. Cubre aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra. Pero el 97.5% de este inmenso volumen está constituido por agua salada no apta para el consumo. El resto es agua dulce. No obstante, más de dos tercios de ese porcentaje no puede ser utilizado inmediatamente porque es agua que se encuentra congelada en forma de glaciares, hielo y nieve. Esto hace que el agua sea un elemento escaso para los 7.5 billones de habitantes de nuestro planeta. Según las estadísticas, el 89% de las personas tiene acceso a agua potable segura. Pero estas estadísticas pueden ser engañosas, especialmente cuando se refieren a los países emergentes. Por ejemplo, en los centros urbanos de África, solo dos tercios de la población tiene acceso al agua potable. Pero en las áreas rurales donde vive la gran mayoría de la población, la cantidad se reduce a menos de un tercio. Los sistemas de agua son difíciles de mantener en esos lugares. También existen problemas en el manejo del agua a nivel global en lo que respecta a la higiene. Solo dos tercios de los habitantes del planeta tienen acceso a instalaciones sanitarias. Y en las zonas rurales, solo la mitad. Debido a fallas en los sistemas cloacales, al manejo inadecuado del agua y a la falta de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, muchos ríos están hoy altamente contaminados con heces, fertilizantes y toxinas. El problema del agua en Latinoamérica es paradójico. Con frecuencia, ocurren inundaciones que son exacerbadas por el alto nivel de deforestación, las extensas superficies cubiertas de cemento y los desafíos que presenta el manejo del agua. Aún así, hay mucha gente que no cuenta con suministro de agua potable. Hay muchos intentos de mejorar la situación. En los cinco ciclos de competencia de los Lafarge Holcim Awards que se han realizado hasta el momento, se ha premiado un importante número de proyectos de construcción sustentable que abordan el problema del agua. En el ciclo anterior, un proyecto de Colombia relacionado con el tema del agua resultó ganador del Award de Oro a nivel regional y también a nivel global. Gran cantidad de proyectos premiados en Latinoamérica abordan el tema del agua. Aquí se presentan algunos ejemplos. En el ciclo anterior, un gran cantidad de proyectos de construcción sustentable que se han realizado en Latinoamérica. En el ciclo anterior, un gran cantidad de proyectos de construcción sustentable que se han realizado en Latinoamérica. Y hay otra propuesta excepcional en este campo. Este proyecto aborda la paradoja del agua en la Ciudad de México, que tiene a la vez faltante y sobreabundancia de este recurso. En el ciclo actual de la competencia, este proyecto recibió el Premio de Oro en Latinoamérica y ahora obtiene el Lafarge Holcim Awards Global de Oro 2018. Esperamos llegar a saber más acerca de este proyecto en instantes, escuchando a los autores Loretta Castro, del Estudio de Arquitectura Taller Capital, y Manuel Perló, de la Universidad Autónoma de México. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!